¿Qué es la relación matriz? ¿Qué es la relación matemática que existe entre el valor del número pi y la sección áurea? A esa yo le he llamado la ecuación de la creación. Pi equivale a 4 entre la raíz cuadrada de la sección áurea. Pero ese es el pi de la gran pirámide y hay que demostrar de dónde viene. Entonces nosotros en nuestro trabajo nos dimos a la tarea de demostrar de dónde venía ese pi. Y se debe calcularlo de una forma gravitacional. Mira, nosotros entre los descubrimientos que tenemos es cómo determinar de una manera diferente el área de la circunferencia. Eso lo dijimos aquí. Nosotros sabemos que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. En matemáticas sagradas se expresa A es igual a 4 entre la raíz cuadrada del número de oro por el radio al cuadrado. Y sale exactamente lo mismo. Eso nosotros lo descubrimos y es un descubrimiento para el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa matemática es más precisa que la que manejamos. Nos faltan muchísimas cosas. El 9.8, por ejemplo, de la gravedad que manejamos, que todo el tiempo está 9.8, es inválido. Si tú mides el evento que vayas a medir físico en distintas latitudes de la Tierra, desde ahí ya estamos más... Hay que corregir la física y yo si quiero estirme fuerte sobre esto de Einstein, la velocidad de la luz es variable, no es constante. Bueno, toda esta información la vamos a encontrar en los libros del Proyecto Polares de Investigación Astronómica de la Gran Pirámide. De hecho, nos estaba comentando que ya se le agotó el primer libro que tiene. Sí, mira, este es el primero, que es Historia, Calculo y Diseño de la Gran Pirámide de Egipto. Y el siguiente es Génesis, Matemático, Sagrado y la Canción de Dios, donde está toda la aplicación de la matemática sagrada, a toda la física clásica, toda la física. Perfecto. Y pasamos a otro tema. Ya vimos sobre la Gran Pirámide de Egipto y también tenemos otro tema. También es director general de Fundación Santa Faz de Jesucristo AC. Y también estamos con el Movimiento de Amor San Juan Diego de Italia. Te voy a platicar de eso. Mira, en Italia hay una vidente que se llama Conchiglia, que es la visionaria más importante y que recibe mensajes de Jesús y María. Nuestra página de Italia es www.conchiglia.net. En italiano se dice Conchiglia, que quiere decir concha de mano. Entonces, a esta visionaria, Dios, Jesucristo y la Virgen le hablan y hasta a los santos. Y le explican muchas cosas impresionantes. Pero Jesús le dio mucho sobre la revelación extraterrestre. Y te voy a platicar algunas cosas que yo creo en eso que Jesús le dijo a Conchiglia. Primero, pasando a lo siguiente, pues ya vemos ustedes un gran científico. Además, sabemos que los científicos, yo creo que en la actualidad ya se empiezan a abrir mucho a lo que es el tema espiritual, al tema extraterrestre, así como en su caso. Yo creo que, bueno, platíquenos. Yo no te digo que yo soy un científico que cree en Dios, que creo en Jesús, que creo en la Virgen, porque no tiene que estar separada. La ciencia le hizo Dios, en las matemáticas está Dios, no hay ningún pleito. El pleito lo hicieron otros. O sea, yo creo en Dios, yo rezo en Padre, yo amo en la Virgen. Entonces, no estoy distanciado de eso. ¿Por qué? Porque el que va a venir es Jesucristo. Entonces, vamos a platicar lo de Conchiglia. Muchos mal informados piensan, y lo vemos en el Congreso, que la vida extraterrestre se generó en otros planetas y que ellos bajaron en las naves y fundaron aquí la Tierra y pues llegó toda la Tierra tan horrible que tenemos ahora con tantos problemas y pues eso no fue así. La revelación extraterrestre de la Edad Conchiglia, que es algo totalmente serio, se habla de la Tierra, la vida se generó en la Tierra, el padre de todos los extraterrestres realmente resulta ser Adán. Lo que pasa es que, según la revelación de Conchiglia, Adán hibridó al hombre, él se metió con quien no se tenía que haber metido y surgieron todas las razas extraterrestres alienígenas que poblan todo el cosmos. Es más, mira, la Tierra, escúchenlo bien, es el planeta más antiguo, más bello, más completo de todo el universo. Es como el Edén. Es el planeta más bello, más antiguo. Imagínate qué maravilla es el planeta Tierra. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se forman los demás planetas? De acuerdo a la revelación de Conchiglia, dicen que son publicaciones celulares de la Tierra, por eso la Tierra es madre. Pero eso se hubiese chorromila, pero eso es una cosa impresionante. Entonces, eso es algo que sí te pone a pensar muchas cuestiones. Ahorita que nos mencionabas sobre la Tierra y pues esta madre, yo creo que se viene hablando, se escucha de algunos contactados, que por eso hay mucha tensión en lo que es el universo en este punto de la Tierra, de la galaxia. ¿Por qué? Porque están al pendiente de lo que está sucediendo. Si algo llega a suceder, va a un catastrófico, como también muchos contactados están mencionando, y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, porque de ahí se viene gran variedad. Ahorita te voy a platicar sobre eso, mira. Le debo de decir que los extraterrestres tienen un avance de más de 15 mil años de nosotros, están súper avanzados, pero existen dos tipos, los extraterrestres de luz y los oscuros. Los oscuros están con Satanás y los de luz con Dios. Entonces, ahorita Jesús va a venir, falta poco para que venga. Hay unas cruces que están colocadas en toda la faz de la Tierra, que es la cruz de dos ulea, que están pintadas de blanco y azul, para preservar lugares de lo que viene. Viene una gran purificación. A Conchiglas se le dijo que un asteroide va a caer en el mar. Entonces, no es para que nos espantemos, más bien es para que regresemos a Dios y espiritualmente nos elevemos. ¿Este congreso para qué es? ¿Para venir a saludar, a echarnos un café, para vacilar? ¿No? Este congreso es para que espiritualmente todos nos sintonicemos hacia la luz, hacia Jesucristo. Tener conciencia. ¿De qué sirve? Mira, te voy a poner el caso que yo menciono mucho de la bomba atómica. La bomba atómica tiene una tonelada de ciencia, tiene toda la ciencia del mundo. Entonces, dime, ¿qué sabiduría tiene? Ninguna es para destruir, para acabar, para acabarnos. Entonces, es un arma... Es un arma para, sí, para destruir a la humanidad. Entonces, todo el conocimiento de Dios tiene que ser utilizado con responsabilidad, con sabiduría. Y ahorita el hombre le ha dado la espalda a Dios por esto. Es apocalipsis. ¿Qué va a pasar? La tierra se está calentando por dentro y los volcanes van a hacer erupción. Tiene un aviso donde vamos a tener una visión de nuestros pecados y va a ser algo terrible. También hay una gran crisis interna dentro de la iglesia que va a detonar en cosas más delicadas. Pero todo esto va a generar un apocalipsis que nosotros nos hemos ganado con nuestras acciones. Y luego de ahí, Dios, la conchila, le ha dicho que viene la tierra renovada. No viene el fin del mundo, puede ser que hay que tener esperanza. Viene una tierra renovada. Sí, yo creo que los contactados o los seres que se han tenido en contacto con personas con extraterrestres, hay personas, más bien el lado positivo, como lo que estás diciendo, el lado de la fe, de la esperanza, y pues, así nos platicamos. Tú lo mencionabas ahorita sobre el meteorito. ¿Sabes algo más al respecto sobre dónde podría caer? El mar va a caer. El mar. Muchos hablan de la parte de lo que es Estados Unidos, otros hablan de lo que es Puerto Rico, no lo sé. En lugar no lo tengo en claro, pero lo que sé es que hay un grupo en Colombia que se llama Misión I.O.E.O. donde ellos están recibiendo mensajes de Dios Padre sobre el evento. Anoten en internet Misión I.O.E.O.E.R.O.S. y ahí van a ver, yo pienso que el asteroide va a entrar ionizado, contaminado, por eso se produce el ajejo, o sea, las aguas se vuelven. ¡Suscríbete al canal!